Hoy volamos hasta un destino situado al sur de la capital aragonesa, los montes o colinas de Cadrete. Un impresionante paraje geológico protegido que destaca por sus barrancos de origen kárstico modelados por la acción erosiva del agua. Lógicamente, el inicio de la ruta lo situaremos en la villa de Cadrete. El castillo de Cadrete o Cadrit roba todas las miradas, una fortaleza de origen islámico que fue restaurada hace apenas 10 años. Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía. Ya no estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia. No hay sillas sin paraguas, sin tu ropa, paseando. Como la tarde de julio, pero con frío y flamando. Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede. Tomando la luna juntos, la luna tú y expectantes. A que pase algún cometa o a que un platillo volante. En este entorno agreste llama la atención la presencia de cabras montesas, cada vez más numerosas, y es que las pronunciadas cuestas de los montes cadretinos se han convertido en el hogar de estos rumiantes. Que no me quite mi abrigo, que no esté ella más contigo. Y yo no puedo negarme, pues el tipo soy el mismo. Estudiando en los dos días, y aún repaso las lecciones, una a una, cada día. Yo no puedo aconsejarte, que has vivido lo que yo. Dejemos que corra al aire, y damos los adiós. Tampoco será nada raro encontrar a más de un ciclista, y es que este paraje, por sus desniveles y la cercanía a Zaragoza, es muy popular entre los aficionados a la bicicleta. Aunque sigas suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares, es algo que llevas dentro, que no quieres que te quiera, solo quieres que te abrace, y publicas que no tuve ni valor para quedarme. Yo repito las tus fotos, tú no dejas de llamarme, quien no tiene valor para marcharse, quien no tiene valor para marcharse. Con bici o a pie, les invitamos a descubrir este bello entorno natural.